La envidia narcisista en Navidad es una de las características de la temporada navideña asociada a la alegría y la celebración del ambiente familiar que es además un terreno fértil para esta clase de narcisistas envidiosos y envidiosas. La amiga narcisista o la madre narcisista pueden manifestar envidia cuando te ven en Navidad. Tu expareja narcisista te va a manifestar la envidia cuando te vea en Navidad. Igualmente tu padre, tu amigo o cualquier persona que tenga estos rasgos psicopatológicos de manera evidente y que tú estás por descubrir y cazar las 260 frases manipuladoras y reveladoras que exploramos a través de la envidia narcisista en Navidad. La envidia narcisista necesita una mirada profunda. La envidia narcisista es un fenómeno muy complejo que surge de la combinación de la personalidad narcisista egoísta y la incapacidad de aceptar el éxito y la felicidad de los demás. En Navidad estas emociones pueden identificarse creando situaciones muy delicadas en la mesa de Navidad, en la mesa de Nochevieja y a lo largo de todas las Navidades. El juego de las apariencias es el juego favorito del narcisista y de la narcisista. ¿Este es tu nuevo vestido? Interesante. La amiga narcisista utiliza comentarios aparentemente inocentes para ponerte en duda en tus elecciones de vestuario buscando socavar tu confianza y resaltar tus inseguridades que en realidad son sus propias inseguridades. Tú has ido a Zara y te has comprado un bolso extraordinario y un vestido de lentejuelas muy bonito y tu amiga narcisista aparece desacreditando tu vestido, desacreditando tus pendientes, desacreditando tu peinado. En realidad como ella se siente fea, se siente inferior a ti y no se siente orgullosa de tu cuerpo pues lógicamente ¿qué va a hacer? Pues todo lo que vea que no es bonito de ti o el narcisista que ve que tú eres una mujer muy atractiva para otros hombres pues resaltará, aunque sea de manera mentira, es que no lo puedes soportar, aunque es una mentira absoluta porque te queda muy bien, porque es que te has arreglado estupendamente, porque forma parte de tu personalidad es que el vestido te queda como un guante, es que tienes un escote precioso, es que tienes unos pendientes muy bonitos has utilizado un maquillaje fantástico, incluso has ido a la peluquería y además ahora últimamente pues estás formando un maquillaje y quieres estar muy guapa porque la vida te lo demanda, el que estés guapa, estés feliz y estés tranquila con tus virtudes y todo lo que la vida te da y agradecida con la vida. Pues claro, el narcisista te va a aplicar este juego de las apariencias donde te va a querer crear la duda y la confusión sobre la idoneidad de tu vestido, sobre la idoneidad de tus piernas, sobre si tus piernas son bonitas o no si has acertado con el color de las medias o si los tacones están sucios, están limpios y si acabas de comprarte los tacones y tú los has puesto para la cena de navidad pues ya se encargará de decir que ella se ha comprado los tacones en el corte inglés y los tuyos pues te recordará que son los mismos de la temporada pasada y tú le dirás, no, que va, yo me los acabo de comprar, uy, pues son muy parecidos a los otros que tenías me gustan más los tacones que tenías el año pasado, ¿qué pasó con esos zapatos? a ver si un día me los prestas, ¿de acuerdo? son personas que quieren lo tuyo y entonces pues van a tratar siempre de mostrar este juego de apariencias de que en realidad no quieren lo tuyo y odian todo lo tuyo porque quisieran tenerlo y no lo pueden tener. 3. Inteligencia bajo la lupa te va a decir, ¿cómo aprendiste tanto en tan poco tiempo? cuando se trata de tus logros y éxitos, el narcisista o la narcisista no le hace ninguna gracia que seas muy inteligente, tampoco le hace gracia que seas muy guapa, tampoco le hace gracia que seas muy asertiva tampoco le hace gracia que te dirijas a sus metas y la ignores pero no la ignoras porque tú seas una mujer que ignora a la gente como los narcisistas y personas tóxicas sino porque estás enfocada y cuando se trata de tu éxito y de tus logros personales la madre narcisista y la amiga narcisista y tu marido narcisista te utiliza esta frase para minimizar tus talentos, competencias y habilidades ¿cómo aprendiste tanto en tan poco tiempo? ¿que has hecho un curso rápido en algún sitio? ¿o es que tú has empezado? ¿esto cómo va? ¿esto cómo se hace? ¿esto cómo lo has hecho? y entonces tu inteligencia la va a querer escrutar bajo la lupa y como que tú tienes la obligación de darle una explicación que tú no tienes por qué explicarle a nadie las decisiones de tus logros personales lo que se ve no se pregunta esa es muy buena respuesta cuando ves una amiga o un marido narcisista que lo que te quiere es hundir el vestido que llevas o el plato tan extraordinario que has hecho de albóndigas, imagínate, en salsa o bueno, ese pollo al curry que te ha salido muy bien el plato pues ya llegará la madre narcisista o ya llegará el padre o ya llegará tu amiga precisamente para minimizar esa habilidad tan extraordinaria que acabas de demostrar enfocándose en su propia percepción de superioridad te hace esta pregunta cómo aprendiste en tan poco tiempo como que ella lo podría hacer y entonces ella se pone en un lugar o él se pone en un lugar de superioridad como señalándote a ti como si tú le tuvieras que dar una explicación él estuviera por encima de ti y que no entiende cómo tú has sido capaz de hacer lo que, bueno, pues el reto y cumplir el reto y hacerlo realidad esto es muy típico esto lo vais a escuchar en la mesa de navidad y esto lo vais a escuchar a lo largo de vuestra vida pero en la mesa de navidad es y sobre todo en los días, ¿verdad? antes de Nochevieja en los días, ¿eh? intermedios de la navidad hasta que llegan los reyes aquí en España pues eso lo vas a escuchar cuatro, y no le hagas caso, ¿de acuerdo? tú ya sabes identificar que estas frases de este es tu nuevo vestido interesante ah, sí, sí ah, cuando tú ves que no te hace aprecio porque una persona a ver, la frase natural de un vestido nuevo es ¡qué bonito es tu vestido! ¡me encanta! ¡qué bonito! te queda súper bien te queda guapísimo ¡qué bonito! oye, ¿dónde te lo has comprado? pues mira has acertado muchísimo eso es lo que te diría una persona nutritiva pero la mirada narcisista es una mirada profunda de traición y entonces lo que te va a querer hacer siempre es dudar de ti dudar, dudar, dudar y manipularte también puede ser que el padre narcisista o tu marido narcisista como son menos expresivos los hombres para hablar pues te haga una mirada de desprecio de arriba a abajo ¿habéis visto estas amigas y estos hombres que miran de arriba a abajo tu atuendo? para que te sientas insegura cuando tú vas perfumada guapísima te has hecho fotos además en redes sociales pues todo el mundo está mirando tus estados y respondiendo a tus estados y tú dices oye mira pues la foto tiene que ser muy bonita tengo que estar muy guapa cuando recibo estos mensajes de aprobación pero ya está ahí la narcisista tóxica y la persona tóxica para fastidiarte porque claro ¿cómo vas a brillar más que ella? ¿cómo vas a brillar más que tu madre cuando tú tienes 30 años menos que tu madre? es que es absurdo ¿de acuerdo? por eso la inmadurez emocional de un niño de 3 años esto siempre lo tenéis que tener muy claro que lo tienen tienen esta inmadurez que la tienen tienen esta falta de madurez esta falta de oye de respetar que la otra persona y alegrarse de los logros ajenos después pues vas a ver también que en cuarto lugar el éxito a la vista te va a decir debe ser suerte que todo te esté yendo bien ten cuidado ten cuidado y te va a dejar esto en puntos suspensivos te lo puede mandar por whatsapp también todo esto todo esto son frases lapidarias de los narcisistas y de las narcisistas déjame en comentarios qué frases habéis recibido que os ha descolocado que vamos a analizarla en este podcast si es interesante vamos a verla y vamos a analizar qué es lo que vamos a traducir qué es lo que realmente quiere decir el narcisista cuando te dice todas estas frases o la narcisista o tu madre narcisista y te dirá pues María debe ser suerte que todo te esté yendo bien ten cuidado no te confíes las personas con tendencias de rasgos narcisistas minimizan tus éxitos atribuyéndolos a la suerte al enchufe a claro es que como tú conoces a tal claro es que como tú tienes esta ventaja claro como es que tú claro porque es que yo también lo haría yo también lo haría yo también lo haría pero porque no lo haces le puedes preguntar oye pues hazlo tú en vez de envidiarme oye inspírate y hazlo tú esa es una respuesta muy nutritiva contra personas envidiosas es que es gente tóxica que no hace falta que sea una persona con trastorno narcisista de la personalidad clínicamente diagnosticado sino con una persona tóxica que no se alegra por ti espera que tú siempre te estés alegrando por sus logros pero después esa persona tú no recibes recíprocamente pues eso la enhorabuena ni nada de eso ¿de acuerdo? nada de eso entonces las personas con tendencias narcisistas minimizan tus éxitos atribuyéndolos a la suerte y negando cualquier esfuerzo o talento que hayas invertido lógicamente nada de lo que has conseguido ha sido gratis nada de lo que has conseguido ha sido sin esfuerzo mi abuelo siempre decía que había un factor suerte pero ese factor suerte que es tan esencial en la vida ese factor X ¿verdad? que te hace que haya magia en eso que haces viene acompañado de un trabajo de base profundo nada 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 se consigue sin esfuerzo puede venir más rodado puedes acertar más según tu cultura puedes acertar más según tus habilidades y ya verás que las mujeres envidiosas pues nunca van a estar alineadas cuando tú tienes éxito sin embargo las personas que te aprecian van a estar ahí las personas vitamina van a estar ahí van a ser muro de contención del resto de la gente tóxica ¿verdad? porque van a estar ahí puede ser que no sean muchas pero no te hace falta tener un millón o dos o tres sino con las personas que te rodees en navidad ¿de acuerdo? que sean las que verdaderamente te nutren y te apoyan y las que no pues las dejas de lado las dejas de lado porque es que además es lo más positivo y nutritivo para tu bienestar emocional y tu equilibrio emocional no porque tú seas antisocial como es un psicópata o porque tú no sino porque esa persona no no está alineada ¿verdad? pues con tus deseos y con tus logros cinco sutil competencia te va a mostrar la competitividad en esta frase siempre supe que podrías hacerlo aunque no tan bien como yo porque yo he hecho esto yo he hecho esto yo te he hecho esto yo he hecho esto también pero vamos que sí que sí que lo que pasa que tampoco es un descubrimiento esto es lo que vas a escuchar de una mujer envidiosa y de una pareja envidiosa cuando tú como es este es el mismo ejemplo cuando llega un niño del colegio con las notas que viene corriendo 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 con el regalo de navidad y con las notas excelentes y con el regalo de navidad y tiene un padre narcisista que le dice bueno anda deja eso ahí mira papá que hemos hecho esta manualidad y la hemos hecho ayer tarde y fíjate que bonita es toma para ti y entonces dice sí sí pero déjalo ahí déjalo ahí mira perdona que es que me voy a me voy a tomar un cigarro y oye que tengo que ir a comprar al periódico a la calle pues eso que hace un padre narcisista una persona muy tóxica una persona muy displiciente una persona fría y calculadora con un niño que viene corriendo 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 porque acaba de traer las notas y es el chico más feliz de la tierra porque papá mira todo lo que he conseguido si ese chico no es muy inteligente o ese chico no tiene otros recursos emocionales que dice bueno vale pues acepto que mi padre pues sea un hombre que no valora estas cosas pero yo tengo mis notas excelentes esa es la asertividad que no quiere una amiga narcisista que tú tengas si tú te has vestido muy guapa y tú te encuentras guapa que es lo más importante lejos del juicio externo y la mente dualista de los demás porque tú te validas a ti misma y no necesitas la aprobación de nadie que es justo lo contrario que necesita un narcisista la validación ajena por eso critica porque ellos necesitan la validación de otras personas y entonces lo que hace es que como ellos son muy autocríticos y necesitan que los demás le digan que bueno eres pues ella dice tú no eres buena tú no eres buena tú no eres buena no perdona yo soy estupenda si no te gusta date la vuelta y te vas mira yo pues yo me he puesto este vestido y que guapa estoy y tú mírate al espejo que estás guapísima es que estás estupenda porque has puesto todo en los medios para estarlo entonces ¿por qué no ibas a estarlo? ¿de acuerdo? así que la crítica ajena que no te importe y entonces pues siempre como se siente en desventaja con respecto a ti o con personas que tienen otras cualidades las que sean por pequeña que te resulte una cualidad el narcisista o la narcisista siempre va a sentirse inferior aunque sea de un lunar que tienes en el cuello aunque sea de las orejitas pequeñas que tienes aunque sea de tus pestañas bueno si además eres guapa o si además tienes un pecho muy bonito o tienes unas caderas muy bonito o tu conjunto ¿verdad? o tu belleza eso es muy equilibrada es como un conjunto ¿no? equilibrado de pues eso que eres una persona completa ¿de acuerdo? pues claro eso no lo soporta una mujer narcisista porque probablemente su madre sería narcisista o su madre pues la tomó siempre como la más perfecta del mundo porque claro eso es eso es un error ¿de acuerdo? criar a los niños como lo más perfecto del mundo sin frustrarlos pues claro crea mujeres que después esperan que todo el mundo les diga lo mismo que les decía su madre ¿no? que perfecta eres pero claro luego está la realidad y que la realidad es que oye todos tenemos nuestro lugar y que la perfección no existe bajo ese punto de vista de sentido común pues ya está pues las personas narcisistas compiten contigo en aquello que saben que no van a tener nunca y siempre te dirá siempre supe que podrías hacerlo aunque no tan bien como yo porque yo ya llevo cuatro años en esto y yo ya tengo una experiencia pero vamos que vas por el buen camino ¿no? siempre se ponen en una a la hora de dialogar con ellos es muy evidente y es muy revelador que se ponen como en una posición en la comunicación que no es de igual a igual siempre hay como una cuesta siempre hay como una montaña siempre ellos están situados y situadas ¿no? como y según el grado de narcisismo pues más más en su cúspide y pedestal y se ponen como el Cristo de Jesús de Brasil en una posición de prepotencia y de superioridad sobre ti y eso es un error esto es un error garrafal además de su gestión emocional y tú te debes ser muy lista para decir ¡ay! que me está envidiando efectivamente y entonces dices ¡uy! pues ya llevo ya pues con esta mujer entonces yo no me había dado cuenta bueno pues date cuenta que eso son digamos pues eso son cortacabezas cortacabezas bla 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 y esto en Navidad es evidentísimo cuando ahora estéis con vuestras amigas y ahora os reunáis para ir a Nochevieja o vais a comprar los regalitos de los reyes bueno esto es súper evidente ¿de acuerdo? esto es súper evidente además es que es así tener amigas tóxicas y no saber tú autogestionar esas palabras maldicientes esas palabras y dientes y a lo mejor te vas a tu casa y dices ¡oye! ¿por qué me ha dicho esto mi novio tóxico? ¿por qué me ha dicho esto mi amiga tóxica? ¿no? y empiezas ahí a hacer una película de la maldad de las palabras que te ha dicho de la maldicencia entonces esto no es sano y tú córtalo de raíz porque como ya te digo en este podcast y en mis libros y todo es que todo es mentira es un juego de apariencias es un juego de manipulación donde trata de hacerte dudar y es que todo es mentira y cuando tú dices todo es mentira Bárbara todo oye pues yo la verdad es que ¿por qué? ¿sabes lo que pasa? que el narcisista y la narcisista aprovecha esta amiga que va de amiguita pues lo que aprovecha es tu sentido de autoexigencia natural ¿de acuerdo? normalmente el ser humano siempre quiere ser mejor ¿no? y se esfuerza pues entonces lo que hace es romper ese ciclo de que tú quieras ser mejor y lo que hace es justo lo contrario le prende fuego al ciclo es decir aniquila el ciclo tú estás construyendo y esa persona viene y te lo destruye pero tú no lo permites porque tú dices no mira déjate déjate de rollos ¿qué dices? vive tu vida y céntrate en tu vida y ya está como no viven centradas en su vida porque no saben cuál es su centro emocional ni viven ni saben cuál es su centro real pues viven en competencia constante con los demás y entonces esto además de subirle el cortisol subirle la tensión generarle muchísimas enfermedades pues además es que desacreditarte y para buscar mantenerte en un nivel inferior aunque sea sutilmente pues le dura muy poco tiempo le dura muy poco pero es una técnica muy efectiva en navidad es una técnica muy efectiva pues para hacerte sentir de menos y ya darte la fiesta entonces que ni siquiera te entren las palabras de estas personas porque es que son envidiosas narcisistas envidiosas tienen una envidia patológica crónica enfermiza que esto no es ay mira que no le doy importancia que no que no que esto es un rasgo de personalidad constante y crónico y van a envidiar a la gente que sale en la televisión la gente que es imaginaos una doctora prominente pues eso a ellas les duele en su ego porque a lo mejor ellas no son doctoras prominentes pero una persona inteligente emocionalmente dice vale pues es que el mundo es diverso entonces hay que aprovechar toda la diversidad para crear una sociedad mejor más justa y más inteligente pero claro ese razonamiento nunca sale de una madre narcisista ni de una amiga ni de una hermana narcisista y menos de un marido porque el marido está nada más que a la busca y captura del poder y del control el poder y el control el poder y el control como tu amiga tóxica entonces que no te sientas bajo ningún concepto y bajo ningún comentario de la amiga narcisista o marido narcisista o expareja narcisista inferior os puedo poner un ejemplo yo he escuchado como un chico le decía a una chica la siguiente frase habían roto ¿de acuerdo? por tonterías la verdad que no eran no eran temas así agraviados ¿no? y entonces le dice el chico cuando cambies volveré y cuando yo escuché esa frase cuando escuché esa frase pues claro yo no expresé en ningún momento ¿no? porque en ese momento tú no expresas nada tú no expresas nada pero cuando escuché esa frase fui a ella y le dije mira lo que te acaba de decir él es ya la última frase que vas a escuchar de ese hombre y me dice sí Bárbara es que fíjate es que hasta adelante tú ya lo ha dicho y digo mira tú no tienes que cambiar nada le dijo exactamente cuando cambies volveré poniéndose en una circunstancia de poder en una situación de control y de poder y trasladando toda la culpa de la ruptura de la relación a la chica a mi amiga y se lo dije digo no esa frase es absolutamente inapropiada y esa frase lo único que te está demostrando es que ese no es el hombre ahí no es donde vas a encontrar el amor y entonces ese hombre se pensó que mi amiga iba a estar pues llamándole insistiéndole y un día me lo encuentro y me dice oye ¿sabes algo de Patricia? y digo pues no la verdad es que sí o sea sí sí está muy bien con su novio ahí fui yo muy audaz y le dije ¿cómo? ¿que Patricia tiene novio? digo pues sí llevan ya cuatro meses y le dije digo y además le dijiste que tenía que cambiar el que debes cambiar eres tú y se me quedó así y desde ese día a mí me respeta un montón y me dijo bueno porque claro cuando yo escucho eso delante de mi amiga a mí también yo me sentí como diciendo pero este hombre que se cree le tiene que decir a la gente lo que tiene que hacer y cuando cambies volveré ¿cómo que cuando cambie? es que no te estamos esperando que es lo que yo le dije a mi amiga tú le hubieses dicho en ese momento no si es que yo no te estoy esperando ni me quedo más aquí ni un segundo más y entonces eso es una mujer empoderada pero como a lo mejor en ese momento no caes pues entonces yo se lo hacía ver y efectivamente mi amiga Patri y entonces pues claro lo que quiero deciros es que no caigáis en las manipulaciones de los hombres narcisistas y en este caso hombre tóxico porque a lo mejor este chico no era narcisista narcisista pero no tuvo ningún complejo en soltar esa barbaridad para quedar por encima de la situación completa encima de mí también digo no no encima de mí no encima de mí no porque aquí somos iguales aunque conmigo no iba la película pero después cuando ya hubo la ocasión pues entonces oye ¿qué tal tu amiga? digo además muy él muy feliz por haberla dejado pero muy interesado a ver cómo le iba digo pues le va fenomenal porque está con con su novio y hace ya cuatro años y la verdad es que me parece que vamos que nada y eso es entonces así se lo dije y entonces se quedó a cuadros y todavía estará llorando por las esquinas ay pues no me lo observaba digo ya venga hasta luego claro y entonces digo jo este hombre menos mal que mi amiga se ha quitado a este hombre de en medio ¿de acuerdo? o este el típico hombre tengo otra amiga que el chico después de cuatro años y medio resulta que le que cortó por whatsapp cortó la relación de cuatro años y medio desde Londres por whatsapp o desde Irlanda por whatsapp y me llama mi amiga por teléfono Bárbara mira lo que me ha pasado digo ¿qué? ¿qué ha cortado conmigo? digo ah y dije pero ¿cómo que ha cortado contigo? que habéis hablado pero a lo mejor tiene solución pero ¿qué ha pasado? cuéntame y entonces me di pero eso os estoy hablando hace 20 años y dice no Bárbara que me ha dicho que ya no que ya que corta la relación me ha mandado un whatsapp que fuerte ¿no? bueno un whatsapp en ese momento pues creo que era un whatsapp o un mensaje el caso que fue por whatsapp o por mensaje por mensaje fulminó la relación desde Irlanda y ya tenía otra novia y se quedó tan ancho y entonces pues dije para mí aunque bueno mi amiga es un pelín narcisista mi amiga es un pelín un pelín un pelín claro pero no tan narcisista como él ¿de acuerdo? este es el problema de no elegir bien así que eh otra frase eh y otra circunstancia en la que vais a ver la envidia narcisista de manera muy clara es la comparación además fijaos la maldad de mi amigo ahora perdonad que retome esto de mi amigo y de mi amiga ¿no? que ella o sea le dijo que cuando cambies volveré o sea ¿qué maldad tiene esa frase? esa frase si os la dicen creo que estáis ante un psicópata absolutamente ¿eh? porque volveré o sea está condicionando el amor y solo volveré cuando cambies y entonces ¿qué tú qué quieres? que esa persona esté ahí esperando 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 a que vuelvas o sea es un sádico radicalmente sádico ¿de acuerdo? ¿tú qué quieres? que esté esperando 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 ¿a qué? ¿a que venga quién? ¿qué cualidades tienes tú? porque en esa misma frase ya se definió quién era la perversión y el sadismo que él estaba aplicando y ahora mi amiga ¿en qué tiene que cambiar? fijaos si es maligna esa frase que tampoco le dice mira pues cambia un poco pues eso vamos a intentar unirnos más empatizar más ¿no? cuando cambies volveré y ahora no le dicen que tiene que cambiar sino que ya está la deja así la deja a cuadras yo cuando escuché esa frase ya os digo dije Bárbara cállate en este momento que cuando llegue ese momento se va a quedar y además mi amiga está casada con ese chico o sea que hizo el cambio fantástico y ya os digo yo que mi amiga no echa de menos al otro chico para nada que va al contrario y en ese momento yo creo que ella también se dio cuenta y dice esto no es para mí además yo se lo hice ver y digo oye esa frase esa frase es tremenda esa frase es de pues eso de una persona inmadura emocionalmente mínimo mínimo ya no le vamos a poner si es narcisista egoísta pero si es muy muy dañina porque pretende tener ahí una Penélope como la canción Penélope una chica que está ahí esperando y que no sabe qué es lo que tiene que cambiar claro te crea la disonancia cognitiva te crea la inseguridad y te crea pues la inestabilidad emocional que cualquier hombre con falta de gestión emocional y que no quiere a la mujer pues quiere crearle y quiere crearle inseguridad desconfianza duda en sí misma duda de la relación y encima hacerla esperar ahí ¿se puede ser más sádico? no esa frase esa frase en cuatro palabras cuando cambies volveré tres palabras tres solamente es bueno de hecho si se la queréis hacer y decir a alguna persona se la podéis decir pero que sepáis que estáis siendo muy crueles y eso se le va a quedar en el cerebro a esa persona le va a crear un trauma a mi amiga no le creó un trauma porque estaba yo delante pero si no a mi amiga la destroza la destroza viva allí ¿de acuerdo? o sea que también si queréis aprender un poco más sobre bueno pues poner en su lugar a un narcisista o una narcisista en la navidad también para cortar un simple mensaje de whatsapp cuando cambies volveré y te lo cargas al narcisista te lo cargas esto es frase típica narcisista oye que entre narcisistas funciona muy bien ¿de acuerdo? a nosotras pues no porque ya sabemos cuál es la intención de la persona dañina ¿de acuerdo? entonces a nosotras esa frase nos da igual ese hombre ya no nos ve más el pelo es que no nos lo dice ¿de acuerdo? no le damos pie a estar en una relación donde ese hombre nos lo diga ¿de acuerdo? pues eso es lo que yo quiero haceros ver pero como a veces estás en esta relación tóxica y tú quieres saber qué frases te dice qué maldades te dice cómo te plantea pues siempre supe que pudiste hacerlo pero claro no me esperaba que lo hicieras también ¿sabes? no me esperaba que fuera si vinieras del extranjero y no tuvieras ningún problema ¿no? si es que tú viajas al extranjero y entonces todo eso es envidia patológica crónica así es cinco la sutil competencia pues siempre supe que podrías hacerlo no tan bien como yo bien ahora seis la comparación constante no puedo evitar notar lo diferente que eras antes pues tú antes no eras así te va a decir la amiga tóxica o tu madre tóxica o tu novio pues tú así no eras antes así no vestías antes pues yo cuando te conocí eso no decías pues tú a mí no me habías dicho eso ¿de acuerdo? todas estas son frases narcisistas de envidia aquí no estamos haciendo una crítica daos cuenta que aquí no hablamos de críticas ni de desprecios aquí lo que está es envidiándote por eso atenta a la envidia la envidia narcisista se manifiesta en comparaciones constante con tu pasado ¿eh? intentando desacreditar tu crecimiento y evolución personal porque al narcisista lo que menos le conviene y a la mujer narcisista lo que menos le conviene es que tú avances que prosperes que te desates de las cadenas de sus palabras tóxicas venenosas como las serpientes claro y si tú cuando te conoció mira yo tengo una anécdota que viene a pelo y os la cuento yo estaba saliendo con un chico y entonces pues tenían un plan y yo siempre he sido para esto siempre he sido como como muy muy avispada ¿no? muy larga de vista ¿no? de verlas venir entonces pues estaba con un chico y entonces pues organizamos la noche vieja ¿no? entonces la noche vieja empezaron a organizarla pero mi criterio no se tuvo en cuenta ¿de acuerdo? y como mi criterio no se tuvo en cuenta porque me di cuenta de que mi criterio no se tenía en cuenta porque el interés de en este caso pues mi pareja prefirió pues eso ir a celebrar la noche vieja a una casa privada ¿de acuerdo? y ¿qué es lo que hay en una noche vieja en una casa privada? chicos jóvenes de 16 17 años ¿me queréis decir qué es lo que hay en una casa privada? donde los padres ceden la casa y donde hay solamente alcohol y camas ¿de acuerdo? ¿qué es lo que hay ahí? ¿qué tipo de noche vieja hay ahí? pues mirad hay muchas maneras de vivir la noche vieja pero cuando tú tienes 16 años lo que te gusta es salir al centro salir de marcha salir a una fiesta aunque cueste bueno pues para eso estás ahorrando para eso tus abuelos y para eso tú pues tú eres una mujer ahorrativa y en ese momento pues te gusta divertirte en una fiesta no para beber sino para pasarlo bien y entonces tienes tu vestido bueno pues mi pareja nosotros hablamos y entonces me dijo Bárbara yo prefiero que te vengas a la fiesta del piso y yo le dije hola casa no entonces yo le dije mira no X le dije que sepas que me aparece fantástica vuestra propuesta pero a mí me apetece salir al centro además he quedado con la gente de mi clase de la universidad y voy a salir con ella de hecho se vino un amigo mío bueno pues entonces ¿qué pasó? pues entonces él me dijo vale tú te vas y luego yo me voy a la fiesta vale tú te vas y yo me voy a la fiesta y después nos encontramos en el centro y dije yo no veas este hombre voy a durar con este hombre tres segundos voy a durar con este hombre bueno pero yo creo que él eso lo hablábamos lo hablamos en septiembre en el septiembre octubre cuando llegó la festividad y la víspera me vuelve a decir oye mira vente que hemos comprado todo que tenemos de todo y además es que tenemos mira que si queremos además podemos estar solos tranquilos y luego irnos al centro y yo le volví a repetir que no que yo no me iba a ir a la casa de nadie porque en la navidad además yo soy una mujer que a mí me gusta pues eso ver el ambiente ver el ambiente y en este caso es que yo tenía especial predicción por salir al centro además ya tenía mi vestido todo preparado me había confeccionado yo mi propio vestido es que estaba súper ilusionada y él pues no me hacía mi falta la verdad siempre he tenido un criterio muy propio por eso quiero que lo mantengáis así y entonces porque os sirve mi experiencia y entonces pues cuando este chico da las nada pues antes no había móviles ni había nada pues él se va a la fiesta ¿no? arreglado trajeado y yo me voy con mis amigas que me vienen a recoger y mis amigos y nos vamos al centro y mis padres me vinían a recoger a las cinco y media de la madrugada sabéis que antes bueno no sé vosotros pero a mí me venían a recoger entonces claro pues esto era si a las doce eran las uvas a la una a una y cuarto ya nos íbamos al centro y sobre las cinco y media venían mis padres sobre las cinco o cinco y media y habíamos quedado en la plaza Unzibay entonces ¿qué pasa? que como yo había quedado a las cinco de la mañana en la plaza Unzibay pero esa pareja no sabía que yo ya me iba directamente vamos que mis padres me venían a recoger pero no le dije nada y entonces a las cinco de la madrugada a las cinco de la mañana pues voy yo estoy con mis amistades oye mira vamos que dice Juanma que está o dice María o sea dice Pedro o dice que está en la plaza que están allí todos como me dijo su amigo vale muy bien pues entonces vamos a la plaza de la plaza Unzibay de aquí de Málaga y entonces está y me dice lo he pasado muy mal en la fiesta y yo me quedo así le doy un beso oye como estás y yo sí que te ha pasado hombre porque no estabas tú es que me he aburrido un montón hombre claro pensé yo es que me he aburrido un montón porque no estabas tú y yo pensé este hombre hace gaslighting de acuerdo este hombre no tiene las ideas claras y este hombre no tiene ni idea de lo que quiere de acuerdo y yo le dije mira pues yo me lo he pasado fenomenal hemos estado además es que fue así me lo pasé de miedo no lo eché de menos en absoluto me lo pasé muy bien luego como iba muy guapa porque imagina es que con 16, 17 años como se va pues guapísima ¿no? y luego hice lo que yo quería hacer no necesitaba compañía y luego tenía a mi pareja buscándome por las calles de Málaga y le dije mira me tengo que marchar que a las 5 y media vienen mis padres se quedó muerto se quedó muerto muerto sigue ¿de acuerdo? y entonces bueno ya te marchas pues claro y entonces le di la lección de su vida y entonces se quedó porque claro esperaba que yo a las 5 de la madrugada me volcara en sus brazos llamara a mis padres por teléfono papá no me vengas a buscar que me quedo con él y yo no 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 yo me voy yo estoy aquí a las 5 te saludo y a las 5 y media me voy que tengo a mis padres que vienen gracias a Dios a recogerme y yo soy como buena hija esto es lo que hay y este es el orden que hay si no te gusta el orden perdóname bueno y después cuando ya volvía bueno eso al día siguiente estaba en la puerta de mi casa ¿de acuerdo? perdóname yo debería haber contado contigo total que yo dije mira este chico pues es inmaduro y ya yo ya está ¿no? os lo dejo ahí ¿de acuerdo? para que veáis que pues las personas tóxicas lo que quieren es cambiarte tu decisión quieren cambiarte tu criterio siempre tiene que haber un cambio porque el cambio genera duda ¿de acuerdo? entonces a través primero te siembran la duda para que tú cambies de actitud cuando tú no cambias de actitud tú eres la líder y por lo tanto esa persona es la que es quien tiene que cambiar quien quería que tú cambiaras luego se vuelve un seguidor y un acólito fiel hasta el final ¿de acuerdo? y ya le enseñé que conmigo no se juega cuando llegó la siguiente noche vieja Bárbara ¿a dónde vamos a ir en noche vieja? y entendió ¿entiendes? entendió que antes de decidir la noche vieja teníamos que dialogarlo los dos o aquí no había fiesta ¿de acuerdo? entonces y yo era muy joven era jovencísima y esto fue natural entonces eso es lo que quiero que vosotros apliquéis independientemente de la edad que tengáis no que nos cambien que nos cambien vuestro crecimiento vuestra evolución personal que nos comparen que tengáis criterio propio pensamiento crítico y actuar de manera independiente le guste o no le guste a la gente no es que vayas a lo tuyo y no lo converses con los demás sino que cuando tú veas que tu opinión no está siendo valorada con la dignidad que tú esperas pues guarda silencio haces tu vida y después con las acciones es como le demuestras a los demás que tú estás convencida de tu criterio no tienes que darle un discurso ni entrar en discusiones ni entrar en confrontaciones innecesarias porque es que no es el caso no sirve de nada y precisamente los narcisistas lo que quieren no es una reacción no tú haces tu vida y la otra persona se da cuenta de que efectivamente tú eres feliz sin ellos ¿de acuerdo? la otra persona sabe que tú eres feliz sin ellos que tienes una vida plena una vida completa ¿de acuerdo? entonces pues los falsos cumplidos te va a decir tu madre narcisista pues que bien te ves para ser tú claro porque no veas como te estás poniendo no veas como te pusiste el año pasado cuando yo te vi con 90 kilos dije madre del amor hermoso que gorda se ha puesto no ahora estás mejorcita ¿no? eso te puede decir tu madre o tu hermana tóxica o tu amiga tóxica o te lo puede decir tu novio oye pues la verdad antes ese vestido te hacía un cuerpo raro oye pero te está quedando muy bien sí bueno bueno pues sigue así no te pierdas sigue así ¿recuerdas? todo esto todo esto son comentarios tóxicos todo esto que te puede decir tu madre o tu padre todo esto todos estos repasos estos que no tienen nada que ver con un comentario nutritivo del tipo te sienta muy bien ese vestido póntelo siempre ha sido un acierto no ese halago natural y sincero no te lo va a dar una persona tóxica los cumplidos cargados de ironía sarcasmo y burla son una herramienta común de la amiga narcisista que busca y madre narcisista o marido o expareja narcisista que busca desvalorizar tus logros mientras simula admiración de nuevo está presente la disonancia cognitiva el hacerte dudar y tú dices oye pues estaré bien con este vestido o no no le ha gustado mucho a mi madre uy pues no le ha gustado mucho a mi amiga quizás o a lo mejor se va a reír del último bolso que has comprado ¿no? esto es verídico ¿eh? y a lo mejor tú has comprado un bolsito que es pequeñito ay a mi no me gustan los bolsos a mi por ejemplo a mi me encantan los bolsos pequeños ¿de acuerdo? los valenciaga que están allí en el corte inglés que me los veo todos en todos los escaparates que hay bolso me paro ¿de acuerdo? y entonces me gustan pequeños luego están los grandes que son fantásticos pero estos que son de mano ¿de acuerdo? estos que son de mano que te los puedes llevar para una boda o te los puedes llevar son muy cómodos ¿eh? y entonces es que me encantan muy femeninos ¿sabes? y entonces pues me encantan y entonces pues ¿qué pasa? que te puede decir ¡uy! ¡qué bolso tan pequeño pero si no cabe nada! y ahora te dice la amiga tóxica pues mira yo en mi bolso llevo las pastillas la toalla las toallitas el maquillaje más pastillas porque son expertas en pastillas yo no he visto más pastillas en las amigas tóxicas para los diuréticos para los antioxidantes anticonceptivos para el dolor de cabeza la saldeva para la menstruación evitar dolores yo digo Dios mío si lo que llevas es un botiquín tú no llevas tú llevas una mochila ¿qué llevas en ese bolso? Dios mío de mi vida si a mí el carnet ya me pesa ¿entendéis? y ¿sabéis una cosa? toda esta gente que lleva unos bolsos tan cargados son muy desorganizadas ¿eh? pero llevan el bolso que además dan la apariencia de organización pero os digo yo que un bolso tan cargado ¿eh? con un neceser tan completo ¿eh? que de verdad que digo bueno yo que sé si lo puedes llevar en el coche ¿esos bolsos? esos bolsos ¿eh? bueno pues entonces precisamente tu amiga tóxica que ve que tú eres una mujer más libre y que llevas lo mínimo y llevas lo básico ¿eh? porque como va así bien a ver es que las interacciones que hacemos en el día a día son pequeñas si estás en el trabajo pues deja allí una mochila ¿eh? o una consigna que tengas allí o deja algo allí por si acaso requieres de ese material si es en el coche pues lo mismo si acaso necesitas de esos medicamentos o pues en el coche pero ir todos los días cargada con eso bueno pues hay quien le gusta ¿de acuerdo? y entonces pues lo que te va a señalar es que tú ¡ay! que pequeño es tu bolso hombre claro ¿por qué? porque ese es comodísimo además es que sabéis que no sé si lo sabéis pero el corazón y todo el sistema cardiovascular cuando vosotros estáis utilizando un bolso muy pesado igual que una mochila con los niños que van al colegio afecta a vuestro corazón afecta a todo el sistema cardiovascular de riego sanguíneo entonces aumenta la tensión arterial porque eso es un peso que tienes en el hombro que el corazón tiene que bombear más fuerte eso cae de su peso entonces como tú te cuidas no tienes la necesidad ¿de acuerdo? no tienes la necesidad y entonces pues eso ya llegamos a efectos prácticos ¿no? y eso la narcisista que ni lo sabe ni lo entiende ni le importa ni además es que tú ¿qué dices? ¿qué va? ¿qué tal? y tú dices tú madre mía madre mía esta mujer ¿cuánto le hace falta conectar con su cuerpo? ¿de acuerdo? y te llevan esos bolsos súper cargados ¿no? pues eso y critica tu bolso pequeño o critica tus pequeñas decisiones ¿eh? y claro tiene una incapacidad total para disfrutar de tus logros aunque simula admiración te hace falsos cumplidos ¿qué bien te ves para ser tú? claro te dirá esto es ya la más extrema te ves muy bien el año pasado no estabas tan bien ahora te ve un poco mejor ¿no? como si ella estuviese ¿no? analizando si te vi bien si no te vi bien si cómo te vi pero desde una perspectiva ¿no? desde la prepotencia no alegrándose de que te vea bien no y esto es muy evidente luego estos cumplidos que vienen cargados de sarcasmo pues los debes no los debes escuchar ¿eh? ocho sutil desprecio supongo que para algunos esto es un gran logro pero tampoco es para tanto ¿vale? ¿vale? entonces este es sutil desprecio ¿eh? de que supongo que para algunos esto es un logro pero que no lo veo yo tanto ¿eh? sobre todo si no te lo dice a ti lo dice de otra amiga ¿de acuerdo? si una amiga se ha comprado un Audi y se ha gastado 50.000 euros pues no es para tanto el coche la verdad hay coches mejores ¿de acuerdo? y eso es un indicativo de envidia patológica y de desprecio un desprecio sutil que viene de ese impulso incontrolable de su envidia patológica aquí sí desprecia los logros con frases aparentemente indiferentes ¿eh? frases que oye no son dañinas pero vienen cargadas de maldad como otra estrategia que revela la envidia narcisista destacando la incapacidad para celebrar los éxitos ajenos genuinamente luego pues 9 critica tus elecciones ¿por qué elegiste eso? en lugar de ir al otro sitio ¿por qué te has puesto esa ropa? ¿por qué dices eso? ¿y por qué vas a estudiar eso? ¿y por qué no vas a estudiar otra cosa? y tú le dices y a ti que te importa ¿no? y te quedas muy tranquila ¿eh? pero si no le quieres contestar porque no merece la pena el aprecio a esa pregunta que sepas desde tu silencio inteligente que cuando te critica tus elecciones preguntando ¿por qué? porque una de las palabras clave de un narcisista y de una narcisista es ¿por qué? cuando veas porque una cosa es preguntar ¿por qué? que es la típica pregunta de los niños ¿y por qué? pero porque busca una respuesta que nutra su cerebro pero la narcisista no está buscando una respuesta que nutra su cerebro la narcisista está buscando hacerte dudar y entonces en el esfuerzo de tener tú que te exige una respuesta ya inmediata y tú dices ¿y tú quién eres para preguntarme a mí por qué? pues no te voy a dar ninguna respuesta y no le des respuestas cuando critica tus elecciones y de ¿por qué eligiste eso en lugar del otro? y tú le dices porque sí y entonces eso la mata eso los mata eso a tu marido narcisista lo va a matar ¿de acuerdo? como que porque sí ¿no? va a pensar en su cerebro sí porque sí ¿has visto qué bonito es mi vestido? tú siempre reafírmate en tu verdad y ahí nadie puede fallar ¿de acuerdo? porque es tu verdad tú te has puesto el vestido negro de terciopelo que te gusta o te has puesto el vestido dorado de lentejuelas que te encanta oye ¿por qué te has puesto ese? oye pues ese te hace más culo por ejemplo ¿no? o te hace más bueno más curva ¿vale? te hace más más glúteos y entonces dices o te hace más barriguita pues tú pues tú dices sí no me he dado cuenta a mí me gusta me encanta como me queda me lo compré en Zara lo mismo y allí uno para ti ¿sabes? tú siempre tienes esa actitud de dignidad que no la pierdes jamás con elegancia ¿de acuerdo? y como te va a criticar constantemente tus decisiones pues ya sabes que la envidia narcisista está intentando erosionar tu confianza en tus propias elecciones claro no te deja vivir es un sin vivir este tipo de personas porque si no te permite que decidas libremente lo que te pones si tienes que explicarle por qué te lo has puesto si tienes que explicarle por qué has decidido ese menú de navidad si tienes que explicarle o si tienes que aguantar sus comparaciones constantes o aguantar falsos cumplidos que vienen socavados y soterrados con críticas feroces te hace sutil competencia porque claro es que ella hizo y tal y cual entonces esto es muy tóxico es lo que quiero que veáis que ya simplemente llevamos nueve frases y estamos en navidad ¿verdad? llenos de toxicidad con los narcisistas y las narcisistas pero tú no vives en la toxicidad tú estás analizando qué te ha dicho la narcisista qué te ha dicho ese narcisista y por qué te lo ha dicho pues te lo ha dicho porque es inmaduro emocional te lo ha dicho porque tiene una envidia patológica y porque vive del desprecio de la crítica y del ninguneo y del menosprecio y de las humillaciones de los otros porque como necesita atención plena de los demás y no la puede conseguir porque la gente tiene su propia vida pues normalmente la amiga tóxica narcisista y el marido tóxico narcisista pues va a atacar a quien tiene su propia vida sus propias decisiones oye y se siente feliz en su propia piel que es lo que te pasa a ti que tú has dicho oye con lo feliz que yo soy en navidad con este menú y ahora llega mi suegra y me dice que no que el menú tiene que ser diferente oye con lo feliz que soy yo en tal fiesta de noche vieja oye ahora llega mi novio tóxico y me dice que no que nos vamos a ir que no hombre que si ese hombre quería acostarse pues oye además fíjate tuvo toda la libertad pues acuéstate con quien quieras y sabéis que pasa que ese día pues hubo gente en la fiesta que os he contado de noche vieja pues hubo gente pues que se besó probablemente se acostó de acuerdo pero como yo me debo mis principios y sobre todo que yo no tenía ningún interés en acostarme con este chico de momento que yo supiera de acuerdo porque me debo mis principios y ya está eso no lo sabía él pero yo lo tenía muy claro pues claro él diría bueno pues si pica que venga a la casa y en la casa pues vamos a tenerlo todo está todo muy bien vamos que también vaya tela los padres tóxicos también de esta gente de decir la borrachera porque había más bebida que comida o sea yo cuando vi toda la lista y todo yo dije esto que es lo que es o sea no mi noche vieja es tan espectacular que cada año la vivo de la manera más espectacular cada noche vieja es mejor que la siguiente eso es una filosofía mía y cada noche buena también esté quien esté como decía el chiste esté el titi o no esté el titi de acuerdo hay un chiste muy divertido que si encuentro el chiste os lo voy a bueno que de hecho está en youtube voy a dejaros el chiste para que os riáis un poco es un chiste pues eso pues andaluz pero es que tiene un golpe el chiste tiene un golpe buenísimo y entonces pues yo siempre utilizo desde siempre porque lo hacía un señor Pepe Gandías lo inventó un señor yo tendría que digo yo siete o seis o siete años a mi abuelo le encantaba ese chiste y yo ese chiste pues me lo memoricé porque mi abuelo siempre lo repetía porque le parecía muy gracioso entonces aquí se celebra la navidad positivamente esté el titi o no esté el titi le guste a la titi o no le guste a la titi y oye este sentido cármico de decir y de resarcirte de decir oye aquí mi criterio por favor dignamente que se respete que es la traducción seria de este chiste pero oye no deja de ser verdad que si una persona desafía tus logros te da frases sutiles de desprecio y te dice no sé por qué todos piensan que eso es tan impresionante tampoco has hecho nada del otro mundo ¿no? y tú te dices bueno yo he hecho lo que he hecho si es del otro mundo o no es del otro mundo yo vivo en este mundo y esto es lo que hago yo para ayudar a los demás te parece bien bien y si no te parece bien pues nada pero tú no le contestas eso tú lo dejas ahí en el aire en stand by a tu madre tóxica o a tu padre tóxico o a tus amigos tóxicos o a tu pareja tóxica la dejas ahí y ya está ya verás como la persona que te aprecie que te quiere no desafía tus logros no te hace nada de esto no está contigo te acompaña en tu vida te acompaña la amiga narcisista desafía abiertamente tus logros buscando desacreditarlos y socavar tu confianza en tus habilidades porque los envidia porque ya quisiera ella tener tus logros para luego recibir los halagos que tú recibes de manera indirecta y la admiración que tú recibes de manera indirecta si tú eres una profesora extraordinaria pues ya quisiera la otra tener esa fama que tú tienes en tu colegio si tú eres un abogado o una abogada extraordinaria ya quisiera tener pues esa esa cantidad de clientes y cuando hay un problema penal o un problema civil pues ahí está o un problema mercantil oye pues ahí está el despacho de abogados tal que es exitoso y que es eficaz y claro esto es muy común y la amiga narcisista si encima te has casado con una persona pues que tiene pues una una empresa o que tiene cultura o que pues claro eso la amiga narcisista pues le molesta que digo yo que se llaman amigas pero de amigas no tienen nada ¿eh? son enemigas narcisistas ¿de acuerdo? son enemigos tóxicos son exparejas enemigas ¿de acuerdo? egoístas enemigos egoístas ¿de acuerdo? eso no eso no es amigo bueno pues seguimos 11 desvalorización de tus logros bueno cualquiera podría hacerlo eso si lo intentara que no es para tanto cualquier persona que lo intente lo puede hacer solamente tiene que hacerlo y a lo mejor tú tienes una empresa extraordinaria ¿no? de big data y de seguridad informática o has abierto una peluquería ¿de acuerdo? y tú estás ahí con tu peluquería más feliz ¿no? haciéndole la maricura y asesorándole maquillaje a las personas oye y ya te viene aquí la mujer tóxica y tóxico bueno cualquiera podría hacer eso si lo intentara y entonces dices ¿y eso qué significa esa frase? mirad esta frase de bueno cualquiera podría hacer eso si lo intentara no significa nada está vacía de contenido completamente vacía de contenido ¿vale? ¿por qué? porque es que no significa nada cualquiera podría hacer eso si lo intentara eso ya es una verdad que se sobreentiende cualquiera puede hacer de todo si lo intenta claro claro pero a lo mejor no tiene los conocimientos las competencias las habilidades si el talento ni la voluntad ni la valentía ni el momento de hacerlo ni la capacidad pero por eso os digo que todo lo que dice el narcisista está vacío todo lo que dice una madre narcisista está vacío un padre narcisista está vacío vacío de contenido absoluto da igual que vayan de narcisistas intelectuales normalmente tienen estos razonamientos que están vacíos emocionalmente y entonces pues cualquier persona lo puede intentar claro y mañana llueve y llovió yo que sé que todo es que lo obvio lo obvio pues ellos lo ponen como si fuera utilizan lo obvio para poner como una ley fundamental ¿no? pues cualquiera que y además cualquiera que fijaos que hasta lo que dicen pues no es verdad ¿no? porque cualquiera cualquiera que intente eso oye a lo mejor lo puede hacer o no lo puede hacer porque ya te digo que las cosas necesitan una maduración y esto no se improvisa en un día nada se improvisa en un día pues tener suerte un día absolutamente un golpe de suerte extraordinario porque te escucha una persona formada te escucha una persona inteligente te escucha una empresa te escucha un un empresario potente en tu país o de los Estados Unidos y dice oye esta mujer tiene talento la contrato esta mujer tiene talento viene conmigo esta mujer tiene talento me gusta lo que hace me gustan sus diseños me gustan sus diseños de moda sus diseños de bolsos su diseño de joyas ¿de acuerdo? como Carl Lagerfeld por ejemplo la historia de Carl Lagerfeld es una historia de superación y además de talento ¿de acuerdo? pero porque las marcas después se dieron cuenta hasta el punto de ser el responsable de Chanel ¿entendéis? pero si ese hombre con 15 años cuando su madre además con 3 años su madre le despreciaba a ver si ya os digo vamos a ir avanzando ¿verdad? en todos los podcasts y a ver si ese día estáis muy muy atentas el día que vamos a tratar la figura de Carl Lagerfeld porque es un hombre hecho a sí mismo un hombre muy peculiar admirable para mí ¿de acuerdo? una de las personas que más admiro igual que Lorenzo Caprile ¿no? dentro de la moda y entonces no solamente tiene un estilo muy austero pero a la vez muy original sino que tiene unos dibujos extraordinarios y su madre era una auténtica persecutora una auténtica perseguidora y una auténtica taladradora de los sueños de su hijo una auténtica mujer narcisista y malvada ¿de acuerdo? y fijaos donde llegó Carl Lagerfeld tanto que se convirtió en un ser icónico hasta los 88 años que falleció si Carl Lagerfeld iba a hacerle caso a su madre tóxica pues no se hubiera ido a Francia ¿entendéis? él era alemán pero entendía que tenía que marchar porque tenía una madre que era muy pérfida ¿eh? y entonces pues si hay hombres que desaparecen que se marchan ¿de acuerdo? pero vosotros no os vais a marchar vosotros vais a ser muy inteligentes y entonces pues no hace falta que es muy bueno poner la distancia física pero también es muy bueno ¿eh? la distancia emocional que es fundamental esa es la fundamental ¿sí? esa es la fundamental porque no puedes ir tampoco alejándote de toda toda persona que tenga rasgos tóxicos entonces hay que hacer un ten con ten esto es como ser muy analítica y a la vez muy sintética y decir bueno es que con todo el mundo entonces con todo el mundo me tengo que enfadar o todo el mundo me tengo que no solo con las personas ¿eh? no te enfadas solo le aplicas este contacto cero ya a quien verdaderamente sabes que es de todos los narcisistas o personas tóxicas de tu vida oye el que verdaderamente va por ti y te quiere cortar la cabeza porque lo ves diariamente pues a esa persona la mantienes lejos lejos y dices barbaras que convivo que convivo con esa persona bueno pues ve armando el plan ve armando el plan de la distancia emocional y física pero ve armando el plan primero convéncete segundo disipa todas tus tus dudas y una vez que hayas entendido todas tus cualidades y que existen personas así que solamente que solamente quieren mermar tus cualidades y que tú no tienes que vengarte de nada sino seguir potenciando esas cualidades naturales así restas ansiedad por el abuso narcisista después no solamente resta en importancia a tus esfuerzos y esta frase pues trata de minimizar la dificultad del camino que has recorrido porque esto de cualquiera podría hacerlo si lo intentaran